Vale, todo ha salido a pedir de Milhouse, no ha ocurrido nada malo, nadie ha muerto 20 veces, de verdad que no, cómo se guardaba aquí, se me ha olvidado ya, cómo se juega el juego este, no lo sé, santa madre de eso, pire y por allí, rápido el tesoro guarda, cállate gato, te voy a tener que castrar desgraciado, solo porque sí, como deporte. Consigue, sí, no hace falta, podría hacer falta, pero da igual, no hace falta, vamos a ver, ya ahora sí, mira, lo ha respawneado el guardia este, pues de ti voy a pasar, que era mi intención al principio, y sobre todo voy a coger esto, que lo había visto antes y se me ha olvidado, tú, tengo, que no ha visto, será posible, mira, una forma nueva de cagarla, me ha visto el de atrás, estos van a ser dos enfrentamientos, seguro, y ahora son tres mamarrachos de estos que literalmente no me hacen nunca nada. Aunque tampoco los mato de una nunca, nunca podremos ver la pose de Yusuke, nunca jamás. Uno, dos y tres, y ahora segundo combate. Ah, pues no. Combinación perfecta, me está dando logros que ni sé lo que son, tampoco me dan un poco lo mismo. No se puede ni hacer capturas de pantalla, son tantas las limitaciones que han puesto en el juego este. Con lo de, no, no grabes, irás al infierno, que tendrás que soportar mil años de tortura. Estátua gigante de Madarame. Hay algo escrito aquí. Aquí. Adoramos a nuestro sagrado señor Ichiju, impronunciable Madarame. El único rayo de esperanza en este mundo depravado. Aquí está posado. Como si sus dos adeptas manos pintaran hacia el futuro. Ninguno podría jamás igualar su excelencia. Realmente está sacando pecho aquí, eh. Pero un momento, ¿podría ser este el sitio en los pies de Madarame que el guardia mencionó? Está a sus pies. Oh, sí, pero la contraseña supone que es un número de alguna clase. Ah, creo que son los números que hay aquí, sin embargo. Un rayo de esperanza que está solo, con sus dos adeptas manos, ninguno podrá enfrentarse a él. Eso significa, ninguno podrá igualar, eso significa 1-1-2-0. La contraseña es 2-1-0-1. 1-1-2-0, no estoy seguro. Aunque bueno, es 1-1-2-0. Básicamente. Que sí es esta. Sí, eso debe ser. Genial, volvamos a apagar la seguridad. La contraseña efectivamente era 1-2-3-4. Porque siempre tiene que ser 1-2-3-4, maldita sea. ¿Qué clase de contraseñas son estas? Lo peor. Hola, buenos días, ¿cómo va eso? ¿Me has visto? Vale, pues nada, pues te ataco. A ver si lo adivino. Ah, no, no es un perrete. ¡Oh, te quiero! Únete a mí, aunque no te quiero, me das mucho asco ya. Pero bueno, y estoy gastando más munición de este que un tonto. Las cosas como son. Pero únete a mi puñetero equipo. Y tendría que haber atacado con el gato y no conmigo, que estoy gastando SP. Pero que te unas a mi estúpido equipo. ¡Hablemos! ¡Te daré el poder! No, puedo ver tus satélicas situaciones porque una máscara te cubre la cara. ¿Qué estás pensando ahora? Que tengo deberes para mañana. Necesito un móvil nuevo. Quiero que me quieran las chicas. No, no hace falta votar. Vaya, pues no era esa. He oído que a las hembras humanas le gustan los bachos. Que tienen aspecto fuerte y... Mazado, digamos. Que están hinchados. Tú eres realmente fuerte, yo creo. Tú, bien. Ha sido regular. Ya estoy frustrado, pero... Voy a morir pronto. Tú eres mi rival más fuerte, pero también mi amigo. ¿Desde cuándo? Yo quiero darte algo bueno, como palabras de compasión. Como mi rival. Mientras yo... Fallezco. Muere. Descansa en paz. ¿Por qué mostrar... Eh... ¿Por qué mostrarle misericordia a un enemigo? No se me ocurre nada. Descansa en paz. ¡Yu! ¡Únete a mí! Yo estoy... Estoy conmovido por tus palabras. Yo recuerdo hablar contigo antes. Ahora recuerdo. Tú eres yo. Yo soy tú. Yo soy Inugami. Y todo eso. Encantado de conocerte. Estúpido perro. Por fin se ha unido a mí. Bien. Vuelta abajo, equipo. Y no sé ni para qué me vale ni para nada. Y a lo mejor no lo uso, pero que le den. Será fusionado. Oye, ¿tienes sí? Estúpido perro rata. ¿Qué tienes? No. Tienes Tarukaha y cuerpo a cuerpo. Un once de fuerza. No está mal. Débil al viento. Vale. No veo por qué no. Es físico. Bien por él. Vámonos. Y ahora moriremos para cancelar todo esto. La muerte está a la vuelta de cualquier esquina. Podemos morir en cualquier momento sin darnos cuenta. Pero vamos a meter la contraseña. Uno, dos, tres, cuatro. Contraseña aceptada. Desactivando el sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad. Y este también. Pero sobre todo ese. Porque hay un objeto que coger. Y este también. ¿Quién le importa? Yo quiero objetos. Uy, abren esto. Lo que pasa es que los guardias de seguridad están por ahí ahora deambulando como desgraciados. Y me voy a encontrar contra ellos. Y eso es malo. Wow, eso ha abierto un montón de cosas. Efectivamente seamos capaces de ir a más sitios ahora. Venga, vámonos. Vamos. Nos atomos. Ah, sí. No tengo ganzúas. No te preocupes, Yusuke. Nadie me ha visto. Aquí no hay nadie. ¿Estáis mirando para acá? No, ¿verdad? Nadie me ha visto. Pero... Ah, no puedo ir por ahí. Esperar, que no sé si se puede ir por aquí arriba. No, no llego. No sé para qué está la ventilación ahí siquiera. Por este camino me lleva a sitios nuevos. ¡Sitios nuevos con salas de seguridad! Así que voy para allá. Pero voy a tener que volver para atrás un momentito. La conciencia aquí es débil. Guarda. Porque voy a... Bla, 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 bla. Ahora puedes viajar hasta aquí. Vale. Importante guardar. Pero sobre todo... Quiero volver porque han abierto otro camino, si os habéis dado cuenta. De hecho, sabéis... No, no me hace falta volver a la sala anterior. Vuelvo más rápido andando y ya está. Se puede... Hay un objeto o algo de coger así en plan extraño. De hecho, creo que por aquí debería ser un viaje rápido. Sí. ¡Ah, no! Esto es todo lo que se abrió. Y esto es algo de coger. Vale. Fruta demoníaca. Y se ha abierto otro sitio, ¿verdad? En la sala central de los guardias. Creo que había un cofre al que antes no podía llegar. No. Comprobamos el mapa. No. No, nada, no. No, está todo cogido ya. Me he confundido. Vamos a continuar entonces. Pensaba que había otra cosa de coger por atrás. Nada. Me he equivocado. Debe ser alguna cosa de después. Esperar. Sí, no hay ningún otro pasillo. Vale. ¿Cambio de trajes? Eh, podríamos. ¡Cambio de traje! Ya, soy a mí ahora, sí. ¡Teddy! ¡Ale! ¡Arreando! O tal vez no. ¡Vamos! ¡Más cuadros enormes como los otros que vimos antes! Hay algo raro sobre esto, sin embargo. Es como si fuera un puzzle. ¿Por qué no echamos un vistazo más de cerca? Siempre que no haya enemigos. Y sobre todo vamos a mirar esto. ¡Joink! Es un desierto. Misterio resuelto. Podemos continuar. No es esto como la última vez, ya sabes, con el pasadizo secreto dentro y todo eso. Parece que estos son completamente distintos. Y mira, incluso hay dos... Dos marcos sin cuadro en absoluto. Esto es raro, pero no tenemos elección. ¡Vamos, Joker! Si tenemos elección, podemos ir por aquí. Y puede que saltar hacia abajo. Esto es una elección, gato. Una elección que no me estás dando. ¡Hola, enfermera! Eh, que es lo peor que puede pasar. Que acabe muriendo otra vez, eh. Puede. ¿Será hijo de...? Ann, tú tenías maragi, ¿verdad? Bueno es saberlo. Vamos a quitarle toda la vida que podamos a estos mamarrachos. ¡Coño, qué crítico más de folla! ¡Aprovecha! Que estos pueden ser mucha experiencia. Yo tengo agi, pero no me va a hacer falta. Vamos a hacer una cosa. Ann, ese maragi tuyo va a ser útil. Ten fuerza. ¡Puño o suerte! No ha colado. Pero sí, el efecto ese no se va a volver viejo en ningún momento. ¡Maragi! Derríbamelos a todos. ¡No, no me cambies la música! ¡YOLO! Acabar con ellos, de verdad. Eso no es de verdad. Eso es malo. ¡Oh! Esquivar de folla. Otra vez no. ¡Toooooooodos muertos! ¿Por qué atacas dos veces, hijo de puta? Cuando matas a alguien no le haces crítico, ¿no? No vale atacar otra vez. Sigo pensando que se inventan los dobles ataques estos mamarrachos. Había que intentarlo. Como hubiera sido un chorrón de experiencia. Como hemos guardado hace nada, no tiene importancia. Aunque sí, todos muertos. Ok, no se ha visto. Vamos para adelante. Ahora no me importa. Porque acabo de guardar. Pero antes sí. Lo que pasa es que me cambian el traje. Y el puto Teddy Gato me ha fallado el ataque. Me ha fallado el... El ataque con el crítico. ¿O te he puesto más crítico, gato? Podrías haber acertado. Debe ser por matar a alguien. Pero matar a alguien a mí no me da... O un ataque gratis. No es porque ellos sí. Son chetos. Pero tienes que hacer un crítico de toda la vida. Un punto débil. Quiero... De todas formas, quiero esa experiencia. No me importaría tener esa experiencia. Me vendría bastante bien para las cosas. Emboscada. Voy a volver a intentarlo. Si funciona, me hincho. ¿Tengo alguna persona que resista la muerte? Ya no le voy a hacer crítico. Me cae buen. Un momentito. Personas, ¿qué tengo? ¿Hay alguien que resista la muerte? ¡Ja, ja! El nabo. ¿Quién es lo iba a pensar? Como tengo un cambio de persona gratis, vamos a aprovecharlo. Voy a bajarle la vida a los dos de atrás. Vamos a cambiar de persona. Al nabo. ¡Ah, mira, tú también! Pero no tienes nada útil. Cuerpo a cuerpo. Sí, te prefiero a ti que al nabo. Pero luego, no usarte. Pero comprobar que te tengo sacado bien. Pasar el este, el testigo. Y hacer el maragi entonces. Un poco en revés. Ah, pero es la única forma. Ah, por ellos. Y ahora debería tocarle otra vez a mí. O sea, al gato y luego a Ana otra vez. Con lo cual, todos salieron peces en el house. Ataque, ¿sabes qué? Prueba el lucky punch otra vez. Buen, buen, buen golpe. Dame todos los experiencias. 182. No es tanto. Pero me dan dineros. Subo yo. Vale, que os den a todos los demás. Todo se va a pedir de mi house. Y ahora no me hubiera hecho falta ni... Si hubiera hecho pasar el bastón antes. No me había dado cuenta de que podía haber aprovechado dos turnos Conan. Si hubiera hecho falta. Vale, pues aquí abajo esto era para matar a un enemigo y decir, mira que bien. De hecho, podemos entrar por otro cuadro. No me dejan. Bueno, pues esto ha sido bastante inútil, pero había un enemigo. He matado a un enemigo. Ahora me siento mejor conmigo mismo. Entremos, como lo estaban diciendo. Ay, así este mundo es un desierto lleno de los... Con los hombres que no pueden entender. Con los hombres comunes que no pueden entender. La auténtica belleza. La lenta... El lento deterioro, digamos, de mis habilidades es inevitable cuando estoy rodeado de tanta mediocridad. Así que va a echarle la culpa al mundo de que su habilidad decline. Eh, la culpa siempre, ante la duda, y si no también, es de la sociedad. Ja, ese bastardo nunca tenía ningún talento para empezar. La culpa es de la sociedad. Los dioses incluso en su dormitar están siendo adorados constantemente. Mira que Montefuji. Ya estaba tardando. La gente se reúne bajo el templo, bajo las puertas del templo para ofrecer su dinero y volver a casa satisfechos. El arte es prácticamente lo mismo al final. Es todo... Todo es cosa de la imaginación. ¿Ah? Aunque sea cierto. Eso no le da permiso a engañar a la gente. Ok, vamos a hacer lo que es obligatorio. Vamos a continuar recto sin pensar mucho. Oh no, he vuelto al mismo sitio. Espera, ¿este camello estamos de vuelta en el maldito primero? Así que no están conectados exactamente como los ven, como parecen. Tendremos que seguir probando hasta que encontremos el camino adecuado. Los dioses pasar por el templo, las puertas del templo... Había que entrar por aquí. ¡El trabajo duro! No es lo que hace que crezca un brote fuerte con verdes hojas. Mucha gente joven no ve el auténtico valor de la juventud de estos días. ¡Qué ignorantes! Es... Está realmente mal que un experto como yo capitalice en esa juventud... Saque provecho de esa juventud antes de que la gasten, de que la desaprovechen. ¿Qué demonios básicamente está diciendo que está celoso de los jóvenes talentos? Mírame a mí. Me han convertido en un gato, pero todavía estoy luchando. La edad no es una excusa válida. No sé qué tendrá que ver. Muy bien los cojones con comer trigo, pero gracias, gato, por tu opinión. Creo que era por arriba, probablemente. No, no lo era. Mira. Pues volvamos. Fíjate que esta vez sí que había que seguir recto como mamarracho. ¡Adelante siempre con arte! Quietos. No, hay que salir fuera. ¿Hay un botón? ¡Ajá! ¡Mira, otro cuadro! Así que pasar a través de una ruta escondida lleva a la formación de otra. ¡Qué estrategia tan elaborada! Exactamente. No te queda mal las gafas, te iba a decir también. La... Hay una cosa que no hemos comprobado, porque las gafas que lleva cada personaje son de uno de los protagonistas del 4, eso sí. Ahora lo comprobaremos, ¿qué gafas tiene cada uno? Creo que tú tienes las de Naoto. Es altamente incierto que haya un nuevo camino a través de los... Es altamente probable que haya un nuevo camino a través de los cuadros. Deberíamos investigar, Joker, gracias. Pero ahora déjame mirarte los ojos. No, creo que son las de Yosuke. Yosuke puede que tenga las gafas de Yosuke, pero de otro color. El prota tiene las del prota, eso sin duda. Creo que Ann tiene las de... Rise. Este no sé si son las de Yosuke o las de Naoto. Ann creo que son las de Rise, pero es que no me super acuerdo. Cambiadas de color, me parece. Y Ryuji no lo podemos ver porque no está. Son las gafas de Kanji. No, las gafas de Kanji son las que son negras y pequeñicas. ¿Son las de Yukiko? No sé, pero bueno, vamos para arriba porque ahora sí que es por arriba. ¿Son las de Yukiko las de Ann? ¿Será posible? Creo que si ahora continúo recto sí que voy al otro cuadro. Continuamos para adelante. ¡Ajá! Confuso. Podría un barco navegar a través del océano con su tripulación constantemente preocupados por lo que la vida marina pueda... Por la vida marina que pueda estar escondida debajo. Arte, vida, agua... Son todas idénticas. El que asciende hacia la cima es el victorioso. Es el vencedor. Así que está usando a la gente con palabras bonitas, pero básicamente está diciendo que son como escalones la gente, que se aprovechan muchísimo, sí. Eso es como decir que... Lo que hizo todos esos críos... Es justo como lo que hizo con todos esos niños. Destrozarles por su arte. Vaya pedazo de mierda, sí. Hay que ir por... Aquí. Pues sí, tal vez. Hay un botón. Botón es bueno. ¡Ajá! Otro cuadro. ¡Ja! Ya no hay ningún... Ningún marco vacío ha llegado a este punto. Apuesto a que hay un nuevo camino también. Vamos para allá, echémosle un vistazo. ¿Cómo puedo volver a subir aquí arriba? ¡Mierda! No podemos volver por aquí. La respuesta es no se puede. Hay que volver por el principio. Ok. ¡Uy! ¿Por dónde se irá ahora? ¡Por aquí! ¡Por aquí! Aunque a lo mejor no. Pero a lo mejor sí. Vale, he acertado un poco de casualidad porque no me acordaba del orden. Pero era por aquí. La belleza solamente es una ilusión. Transformar... Eso en dinero es lo que trae la auténtica felicidad. Mi bella mansión. Mi estilo de vida. Con los pocos favorecidos. Con los pocos elegidos. Esas cosas son el auténtico arte. Sí, es el arte de la estafa. Así que... Dirigir tu estudio desde una... Cochambrosa cabaña y derruida cabaña... Era simplemente una... Una actuación después de todo. ¡Qué ignorante he sido! Al haber sido... Engañado durante tanto tiempo. ¡Fox! Esto es como un dojo de estos japoneses, ¿no? O algo así. Con vistas ahí al... Es como un tatami así raro, ¿no? La parte de abajo. Ah, hay que saltar fuera del cuadro. Abajo no, vamos. Genial. Este tiene que ser el fin. ¡Qué despreciable! Hemos encontrado tantos de sus cuadros... Pero ni una vez mencionó su amor al arte. Estos no son cuadros. No son más que... ¡Jo, tío! De verdad que podías hablar un poquito menos enrevesado... No te ibas a morir. Estos solamente son... Autor... Serían como autoafirmaciones puestas... Sin sentido puestas en marcos de cuadro. Estoy... Excitado. Sobre todo Ann, que está a cuatro patas, no sé muy bien por qué. Pero estoy excitado por ver lo que su cambio de corazón, de actitud, hace en él. ¡Démonos prisa! Pues démonos prisa. ¿Alguna sala de guardado? Por cierto, que este puzzle no lo voy a hacer. No me apetece. Otra vez. Esto sí que no lo pienso repetir. No me sale de ahí. No hay ninguna sala de guardado en este piso. Eh, lástima. De las secretarias. Creo que si me las apaño puedo pasar de ellas. El guardia es amarillo. Debería hacerlo. Va a ser experiencia. ¡Un cofre! ¡Menuda suerte! Sí, el problema es que... El problema es que me tengo que descubrir si quiero ese cofre. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Uf! ¡Snoove solo! ¡Ha merecido la pena! ¡No! Me han descubierto. Puede que tenga que hacer dos combates en lugar de uno. Este combate no le interesa a nadie. Lo hemos visto allá cien veces. Hielo y electricidad. ¡Me cago en! No tengo electricidad. Todo era más fácil con... Cuando estaba a puños en el equipo. No me lo puedo creer. Mi SP. Quiero mi SP. Pero da igual. Romabufu y deberían morir. Y si no, atrás de cuerpo por cuerpo. Y a tono por culo. Hecho. ¡No tan hecho! ¡No tan hecho! ¡Tú malo! ¡Caca! ¡Hazle crítico de folla! ¡No! ¡No toques! Al gato lo puedes matar. Me da igual. Pero Ann no, que tiene que subir de nivel. Yo me voy a cubrir. Que gaste Ann su SP, que ya he gastado yo mucho. ¡Hola! Veste fuera de aquí. Dame yenes. Gracias por tus yenes. 1179. Adiós. Fuera. Vais. Pegadle con la... Con la chancla en el hocico. Que se vaya. Uh, 10.000 de pelas en total con los dos combates. No me parece mal. Estúpido león de cara plana. Y vamos a curarnos, gato. Que has... Pasado mal cosas. Puto león de los huevos. A estas alturas ya debería poder enfrentarme a ellos razonablemente. De hecho, puedo porque tengo dos personas que pueden usar fuego. Pero... Ya digo, poco nivel. Debería tener bastante más nivel. No sé cuánto tiene que estar la media, pero ya me supera a un huevo. Porque la gente lucha contra todo y yo me pongo a hacer el mamarracho nada más que para coger esto. No habéis visto nada. Paso de vosotros un millón. ¡No! Eso... Eso ha sido una encerrona. Yo no estaba apuntando para allá. Viento, viento y fuego. El gato tiene viento. Un ataque a Jack Frost. Yo ponerme una persona que no me acepten las cosas. Tengo a Jack Frost. Me parece correcto. Mi SP es mío y me lo pienso guardar. La media estaba 16 antes de entrar hoy en el castillo. Con todo lo que me estoy saltando, la media va a estar en el 20. Y yo aquí no sé en qué nivel haciendo el mamarracho. Jo, qué hostia. A por ellos. Me caen mal los perros estos. No se quieren unir a mi equipo. Pues ahora que se mueran por ello. Buen trabajo, Juan. ¿Debería a lo mejor cambiar a alguien ya por Ryuji? Aunque, a lo mejor, voy a terminar dentro de poco. Esto tendría que haber sido llegar hasta el jefe. Acojonante. Pero la gente ha subido de nivel. Y ya Frost también. Freeze Boost. Freeze Boost me va a venir bien. Esa... Que la gente vaya a poder heredar... Que la gente vaya a poder heredar Freeze Boost va a ser una ventaja gorda. Mejora de hielo. 25% más van a quitar las técnicas de hielo. Lo cual va a ser útil de narices. Y ahora al baño de las tías, donde hay un enemigo. Que está parado. Hola, enfermera. ¿Interrumpimos algo? Eh. Una gran cosa. ¿A quién le afectaba Buffo a estos? Pero es que no quiero atacar tres veces. Ataca a estos que son los que más bien acaban teniendo. ¡Qué fallo! Mi SP. ¿Sabes qué? Creo que Agile les puede afectar. Usan Maragi y nos despedimos de ellos, yo creo ya. ¡Reflejan! ¡Reflejan fuego! Lo podía haber comprobado, pero no lo hice. Podría haber curado a Anne, que luego si se mueren no sería la experiencia. ¡Guapo! ¡Habla! ¡Qué bien! Dame dinero. Dame cuartos. ¿Qué? Ya estoy contigo. Toma cuartos. 2.780 y pico. Como ve que su persona ya la tengo, pues... Me da mejores cosas. Es una mecánica que está bien. ¡Ah, ya tienes mi máscara! Pues toma más cuartos o mejores objetos o lo que me pidas. Tiene que haber pedido objeto. Ok. ¡Auch! El caso es que me he metido aquí por meterme. Y Anne ha cobrado por ello. ¡Quería ir al baño de las tías! Anne. Tenía un aprieto. No podía hacer nada para evitarlo. No va a haber sala de guardado por aquí. O tal vez sí. ¡Mierda! ¿Qué coño pasa con este sitio? Pues pasa que son las escaleras estas retorcidas. ¿Que ya puestos a copiar? ¿Por qué no? Hay tanto oro. Realmente me está... Haciendo daño a la vista. Que si podemos mangar un poco, tampoco pasaba nada. La distorsión es especialmente mala aquí. Apenas se está manteniendo, ¿no? Esto es un plagio. Además, ni siquiera está en nuestro mapa. Tenemos que asegurarnos... Tenemos que asegurar la verdad. A través de nuestros propios ojos. No me aparece en el mapa nada de esto. Creo que había una sala de seguridad en alguna parte de por aquí. Pero esto es un puzzle. Básica, literalmente. Va a ser por aquí. Y puede que por aquí. ¡Escaleras! ¡Uh, cofre! Maldito es ser. Tendremos que vengarnos de amuleto de bruja. Creo que esto da más magia. Tal vez le venga bien a Anne. De hecho, debería ponérselo. Tendremos que hacer el puzzle este. Pues cuando hagamos el puzzle este, cortamos. Así hacemos más cosas que no... Nada, gracias al principio. Me caguen. Anne, ¿qué llevo? Es necesario que no hace nada, ¿verdad? Esto te da más magia. Pues ya está, pati. Te va a venir bien, que vas a conseguir... Cosas buenas, mágicas. Pero el SP ya está sufriendo y aún no hemos llegado para nada al final. A ti te tengo ya. Te afecta el hielo. Joder, ¿por qué todo eso te afecta el puto hielo? Te ha tocado gastar SP, que no estás gastando nada. Con la tontería de la katana y que ahora mismo... Como tienes más nivel que nadie y mejores objetos, quitas más que nadie cuerpo a cuerpo... Te estás subiendo a la parra. Y a lo mejor no lo aprecio. Que te crees muy guay. Y eres solamente un yusuke. ¡Oh, Dios! Espérate que vamos a hacer la pose, por fin. Fue divertido mientras duró. Adiós. Con un dragón desde atrás. Porque sí. Porque por qué no. En plan artístico todo. ¿Puedo bajar por aquí? Por algún motivo no. Bueno. ¡Yuuu! ¡Azul! ¡Wow! Nos acabamos de... ...de transportar. Parece que hay caminos detrás de estas aberturas... ...que están distorsionadas de la misma forma que esta habitación. Que sí, que viaje rápido. ¡Wiii! No es un puzzle muy difícil. Pero por fin la pose, ya no me la esperaba. Ya ni me acordaba de ella. ¡Ah! ¿Qué es este cuadro? ¿Por qué está este cuadro aquí? Probablemente sea una especie de ilusión. Estamos en un palacio después de todo. Bueno, supongo que el cuadro en sí mismo... Bueno, creo que el cuadro en sí mismo puede ser correcto, sin embargo. ¿Cómo que correcto? Dices correcto, pero no son todo copias. No, uno de ellos era el verdadero. Aunque tal vez el auténtico esté aquí también. Me pregunto. De todas formas, el hecho de que este... ...este aquí... ...significa que está conectado... ...a este espacio de alguna forma. A este sitio. Oh, me pregunto qué será. Pero espera un momento que antes hay cosas que robar. Joink. Miremos cuadros. Sayuri. Este cuadro es el Sayuri. No es falso, quiere decir. Este es el palacio de Madarame. Hay una obvia diferencia si los miras de cerca, si los miras de cerca. O sea, es que no lo estoy mencionando para no insultar la inteligencia de todo el mundo. Pero vamos. No debería ser demasiado difícil distinguirlos. De verdad. Esta vez sea obvio para ti, pero ¿qué crees tú, Joker? Cállate, Ryuji. Este es el auténtico. Es falso. No lo sé. Elegir. No, sorprenderme. Definitivamente es el auténtico. El cuadro auténtico es rojo. Copón. Por supuesto, este es falso. El auténtico Sayuri. La auténtica Sayuri. Está rodeada de unas vestimentas de un color carmesí brillante. Oh, cierto, ahora que lo mencionas. Sí, no. Oye, ya que estás, ¿puedo mirarte las gafas que tienes, Ryuji? Te voy a tener que meter el equipo navaje para verte qué color tienen las gafas, por curiosidad. ¿Cómo son tus gafas? Eh, algunos estúpidos, algunos ignorantes pagarían una fortuna y nunca sabrían que es falso. Pero tú eres bastante impresionante, Joker. Es azul. Por amor de Dios, cualquier mamarracho hubiera distinguió la diferencia, por Dios. Impresionante. Tampoco, tío. Sé cuando me estás tirando un piropo falso. Es hasta peor. Cállate la boca. Sienta peor. ¡Ay, madre mía! ¡Qué listo eres! ¡Qué listo! Por favor. Creo que yo podría ser uno de esos ignorantes. No, sí. Gracias, Ryuji. A lo mejor no eres ignorante. A lo mejor solamente eres... A lo mejor solamente tienes de esto de que no distingue los colores. Joder. A lo mejor no es culpa tuya. Es daltonismo. A lo mejor eres daltonico y punto pelota. A lo mejor simplemente es daltonico. O sea, ya no es culpa tuya. De hecho, creo que esta prueba no debería ser buena para daltonicos. A lo mejor ellos sí que no lo pueden distinguir. Pero bueno. Eh... A lo que íbamos. ¿Sabes qué? Ryuji. No puedo soportarlo más. ¿Quién tiene poco SP? Ann. Fuera, Ann. Quiero verte el color de las gafas. Demasiado lejos. Luego. Pero este es el auténtico Sayuri. Ey, ¿qué crees que es este cuadro? Ese sí es el auténtico. Eso es correcto. Parece que tienes... Un buen ojo para los detalles, Joker. Por favor, Yusuke, de verdad. Piropo de estos superficiales. No, que ya... Que no. ¿En serio? Es increíble. Las ropas de brillante rojo. Sí, ya me lo has dicho. El bello cabello y el sublime balance. Entre el sujeto y el fondo. Este puede que sea una lesión, pero sin duda es una imagen... Es la imagen... Viva del auténtico Sayuri. ¡Ah, has distinguido la verdad! Había dos caminos para elegir. Todos me iban a devolver al mismo sitio donde estaba. Ahora, cuando se vuelve amarillo, es que es de verdad. Lo cual quiere decir que el camino ese me va a devolver al principio. O sea, esas escaleras que hay arriba, lo cual es inútil. Así que vamos por el camino auténtico y ya está. Ver esa mecánica al detalle tampoco merece la pena. ¡Ajá! Más pruebas. ¡Ey! ¿Esto no es algo nuevo? ¿No es un sitio nuevo? Sí, es que no he llegado a hacer el looping, pero sí, sorpréndete. Ver a través de las falsas imágenes ha abierto un nuevo camino hacia la verdad. Nadie habla sobre abrir caminos a la verdad. Dejar de intentar poner excusas. Nadie habla así. Pero... Este sitio dorado está lleno de... Está lleno de falsificaciones. Es un ejemplo... Claro... De... La alquimia que hay en el cerebro de Madarame. Y aquí, como en la realidad, está... Se quedan atrapados. Atrapa a la gente que no puede ver a través de su fachada de mentiras. Puede que tengas razón. No me señales que las distorsiones sean tan fuertes aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que encuentres el cuadro de verdad. Creo que esto significa que encontrar a la auténtica Sayuri debería romper a través de la distorsión y abrir un camino. Entonces, ¿tenemos que mirarlas todas? No, con mirar la auténtica vale. ¿Por qué haríamos eso? Vamos a buscar la auténtica y asumamos que podamos diferenciarla. Que sí. Una, dos, tres, cuatro. Ni pienso acercarme a los cuadros para verlos. ¿Cuál es el auténtico? El auténtico, no el falso. Si hay que hacer la prueba... Si tuve que hacer la prueba yo por mi cuenta, la hacéis vosotros ahora. ¿Cuál es el auténtico? El uno, dos, tres, cuatro. De más cerca a más lejos. Este sería el uno, ese sería el dos, tres más para allá y cuatro casi al final. Este es un poquito más difícil de distinguir. No mucho. Pero tampoco es distinguir entre azul y rojo. Ya hay que mirar. Es el tres. Si te acercas está más claro porque es el único que tiene el árbol de fondo. Lo que pasa es que no se ve. A lo mejor en la pantalla con la poca calidad de Twitch a lo mejor se va a ver peor. Pero se distingue, yo creo, un poco de todas formas. Es el único que tiene el árbol de... Este a lo mejor por Twitch se veía peor. En YouTube a lo mejor sí tenía que haber distinguido que tiene más calidad el vídeo, pero bueno. Ey, ¿crees que este cuadro es el auténtico? Si me hubiera acercado, si hubiera visto claramente. Este es el auténtico. Sí, este es el auténtico Sayuri. Puede que sea una ilusión, pero no hay... No se puede... No... Hay equivocación posible sobre su belleza increíble. Joker... Tiene una rama detrás con lo cual ya es perfecto el cuadro. Fantástico. Todos falsos. Ni me molesto. No recordaba que volvían a poner cuadros azules. Qué descaro, por amor de Dios. Todos falsos. Bajar por aquí. A lo mejor no había que bajar por aquí, pero hay cosas que robar. El cuadro de verdad. Otro cuadro que podría ser de verdad. Ok. Entre el primero, el de más cerca de aquí, sería número uno, y el de más lejos de allí, número dos. Creo que voy a tener que mirarlos de cerca. No distingo ahora mismo. Ok. Cuadro número uno. Mirado de cerca. ¿Crees que este cuadro es el auténtico? No lo sé. Vale. Mirando. Creo que vale. Cuadro número dos. ¿Qué crees? ¿Que este cuadro es el auténtico? Ouch. No lo sé. Parece que hay más cuadros por ahí. Deberíamos mirarlos. Ajá. El primero. O sea, el de más cerca de aquí. El pelo. Esta vez es el pelo. ¿Crees que este cuadro es el verdad? Sí. No veo por qué no. Sí, es el auténtico Sayuri. Tiene el pelo más largo. Fin. Puede que sea una ilusión, pero no hay forma de equivocarse con su belleza. Bla, 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 Sayuri. Ah, está. ¿Dónde demonios se ha caído esta mierda? ¿A dónde coño ha salido volando? Solo hay una forma de averiguarlo, metiéndose en cosas al azar. ¡Yu! ¡Oh, mierda! ¿Qué demonios está pasando aquí? Que estamos haciendo un looping. Hemos visto a través de todas las imágenes falsas. Algo ha tenido que cambiar en alguna parte al lado vuestro. Por amor de Dios, no seáis tan descarados. Dejar que el jugador de vez en cuando se dé cuenta de las cosas. ¡Oh, este no es un sitio nuevo! Tener cuidado, ¿vale? La distorsión está creciendo mucho más fuerte. Cuanto más profundo vamos. ¡Vamos! ¡Uh, cofre! Aniyako. Eso va a ser más fuerza de fuego. A lo mejor le vendría bien a An, pero da igual, ya tiene cosa nueva. Ya tiene una cosa que le da más magia siempre, así que me vale. ¡Bien! ¡Oh! Esto es... Esto es... Esto es el final del templo. Justo como esperaba, Madalame. Pero el jefe lo tendremos que dejar para la semana que viene. Me temo una lástima, pero... Sigue vestiendo Super Fashion este hombre. Justo como esperaba, Madalame. Entonces el tesoro está detrás suyo. Sí, lo que pasa es que este tío ha sido listo y lo ha protegido. Es... Bastante difícil de distinguir desde aquí. Vamos a echar un vistazo más de cerca. Ok. Si por más de cerca quieres decir sala de guardado, estoy de acuerdo. ¿A dónde vas, Joker? El tesoro nos espera delante nuestro. ¿No has visto que hay un Madalame delante? Y no llevamos esos trajes. ¡Ahí está! ¿No? ¿Te parece un poco... borroso, pero un poco... raro? Por ahora... Ah, bueno, sí que está... Que todavía no se ha materializado, vamos. Una vez que enviemos la tarjeta y hagamos que Madalame sea consciente de que va a ser robado, se materializará como... ¡Yuhuu! ¡Qué car... Puto gato! Me pregunto qué forma tomará. ¿Quién sabe? A lo mejor es algo como un autorretrato. El origen de... El origen de... El origen de lo que ha distorsionado tanto la realidad de Madalame. ¿Entonces ahora qué? ¿Crees que...? ¡Ajá! Mira, lo tienen las gafas de Kanji. ¡Lo sabía! Ya está. Nada más que te he compuesto en el equipo para eso, pero tenía que saberlo. Eres un Kanji-suke y no puedes evitarlo. Tienen las gafas de Kanji y una camiseta de Yunés. Buen trabajo, Kanji-suke. ¿Ahora qué? ¿Crees que... es... seguro decir que hemos asegurado la ruta? Sabemos dónde está el tesoro, pero no estoy seguro de que necesariamente hayamos asegurado la ruta. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Tienes que estar hablando sobre los láseres infrarrojos, que no son infrarrojos porque son rojos, que lo están rodeando. Eso y que el perímetro exterior está llenísimo de guardias. Forzar el camino... Podría resultar difícil. Así que tenemos que encontrar una forma de robarlo... Una forma de robarlo también. Esto es más duro que con camosida. Tenemos que... dar un último empujón. Vamos a mirar este piso. Pero... Aunque me voy a cambiar de traje. ¿Sabes qué? En bañador otra vez. No puedo evitarlo. Es un momento importante. Vamos a avanzar en la historia. Traje de baño. Y tú... Detrice. Porque sí. Es casi igual. Buen trabajo, equipo. Vamos para allá. Voy a dejarlo en esta sala de guardado. Porque hay que hacer dos cosillas en este piso. Y jefe. Así que... Básicamente es jefe. Así que guardamos aquí y lo dejaremos aquí. Que se está haciendo un poquito tarde. Y la semana que viene el jefe. Quería haber hecho el jefe esta semana y hubiera podido si no hubiera tenido que repetir tres veces lo mismo. Me cago en... Es que el... Puñetero... Tigre, oso, panda. Ese extraño que... Asqueroso nos ha jodido vivos. Así que eso. Tendrá que ser el jefe la semana que viene. Quería haberlo hecho hoy. Hubiera podido hacerlo hoy si no me hubieran hecho la juja. Que lo más cachondo es que no murió todo el equipo. Siempre quedó algún tonto vivo. Si no fuera por la mecánica de muere el prota, te jodes. Y que uno... Tienes que volver a la sala de guardado anterior. ¡Uf! Me mata. Y este templo sí que es verdad que hay poquitos salas de guardado. De hecho hay muy, muy pocas salas de guardado. ¡Una! ¿Qué es la entrada? No cuenta. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco salas de guardado en todo el templo! No vais a volver a ver esto. En el resto de templos va a haber el doble mínimo. Hay un huevo de salas de guardado comparado con este templo. Este templo tiene alergia a las salas de guardado. Y me han matado por ello. Así que guardaré otra vez. Así que eso. Eso es todo, eso es todo, amigos. Lo dejamos aquí. Y la semana que viene más. Con más madalame. Probablemente. Y más traje dorado. Súper dorado. Pero es que este templo es larguillo. No es mucho más corto. Creo que es un poco más corto que el de Camosida. Pero no es mucho más corto. Y sin embargo tiene muchas menos salas de guardado. Y la semana que viene más madalame y polleces. Así que nada, venga. Fin. Se acabó. Nos vamos. Y nos vemos la semana que viene. Así que eso. Adiós. Y. Gracias por ver el video.